Los Iguazas Me estoy volviendo loco por ti y tu ni te imaginas Siempre que pasas junto a mi tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no se que puedas pensar Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No sé hasta donde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultar el olor ¿Cómo poder decirte que sin ti vivo triste hoy? Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir No sé cuánto podré resistir Estoy volviendo loco por ti Y tú no te imaginas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultar el honor ¿Cómo podré decirte Que sin ti vivo triste hoy? Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir 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 ¡Gracias!